Y la etapa más importante de la mezcla es esta que vamos a hacer ahora. Ahora, ya que tengo mi sesión así tal cual como está, entonces sí voy a empezar a mezclar. Y la etapa más importante de la mezcla es esta que vamos a hacer ahora. Es la inicial, es conseguir un balance entre todos los instrumentos que sepamos que todo se está entendiendo o al menos en la mejor manera posible. Mover paneos, colocar instrumentos en diferentes lugares, repartir todos esos elementos en el campo estéreo. Chequear las fases, súper importante también. Y además de eso, entonces chequear nuestra estructura de ganancias. Yo aquí, por ejemplo, en este caso, fíjense que cada uno de los tracks, aquí por ejemplo, yo lo bajé. Si se fijan, aquí hay menos 4.6 dB en este, menos 2.8, menos 7.5. Estos eran tracks que estaban muy altos en ganancia. No estaban clipeando ni nada, no vienen distorsionados, pero estaban muy altos. Entonces no quiero tener una señal que esté entrando muy alta y eso me va a tener el fader bajito para que no suene tan fuerte. Entonces yo siempre nivelo eso, ¿ok? Y de manera que esa señal esté golpeando a los plugins que yo vaya a utilizar en el punto ideal. Entonces siempre es bueno tener eso en cuenta. Por ahora he hecho algunas correcciones. Quizás haya alguna otra que vamos a ir modificando. Pero por ahora están todas bien. Vamos a abrir esto un poco, ¿ok? Y vamos a comenzar a mezclar. Como les digo, aquí no hay un orden de que primero vamos a hacer estructura de ganancias, después vamos a ecualizar o después vamos a hacer paneo, después... No, la idea es cuando vamos a mezclar, mezclar rápido, ¿ok? O sea, la primera, la entrada que hagamos a la canción, tenemos ya que tomar decisiones. Esto aquí, esto allá, este bombo. A lo mejor hay que darle un poquito más de brillo, más de esto. Vamos a limpiar aquello. A medida que vamos viendo que se necesita algo, lo hacemos inmediatamente. No vamos a dejar cosas para después. Hay que tomar decisiones de una vez. Mi primer instrumento que yo siempre chequeo es batería. Entonces ya tengo todos mis buses posicionados para poder ir chequeando los valores. Y vamos a comenzar a subir fader, hacer paneos. Vamos a chequear algunas fases. Yo lo voy a ir haciendo en el controlador, pero ustedes van a poder ir viendo todo en la pantalla. Entonces vamos a comenzar. Algo súper importante. Hay que chequear en los overheads cuál es el panorama de la batería. Si la estamos viendo, perspectiva audiencia o perspectiva del baterista. ¿A qué lado tenemos el hi-hat? ¿A qué lado tenemos los toms? Porque de esta manera ya yo puedo saber hacia dónde voy a panear cada uno. Vamos a escuchar a ver. En este caso, el floor tone a mí me está saliendo por la derecha. Entonces ya yo sé que el tone lo puedo panear a la derecha. Vamos a chequear los samples. Porque ellos aquí nos dieron dos samples, uno de bombo y uno de caja. Ya yo veré si me gustan, si no me gustan. Yo también tengo librerías, los puedo reemplazar. Pero por ahora vamos a ver cómo están funcionando los que ellos nos dieron. Son estos dos que tengo aquí. Ahí hay un problema de fase. Fíjense que cuando yo subo este bombo, el sample, se pierde todos los graves. Se pierde el low end. Entonces ahí hay que chequearlo. Vamos a abrir el channel strip. Y vamos a ir invirtiendo la polaridad. Fíjense cómo ahí se recuperan los graves cuando invierto la polaridad de ese sample. No me gusta mucho el sample. Le da un toque de brillo que puede que necesite, pero ya después vemos si lo reemplazamos o no. Vamos a dejarlo por ahora. Gracias. Chau. 2 Gracias por ver el video. Fíjense que tengo un bajo DI que tiene más garras, suena más medioso, y tenemos el de amplificador que suena más gordo, entonces conseguimos un blend entre los dos. Fíjense que tengo un bajo DI. Vamos a chequear las otras secciones del tema para escuchar los otros bajos. Vamos por ejemplo con el bajo distorsionado. Vamos. 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 Vamos a chequear el hi-hat también. Que hay un loop de hi-hat aquí. Vamos. 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 darnos cuenta de qué tanta relación de bombo con caja, por ejemplo, está llegando según la reducción de ganancia que vamos teniendo. Fíjense que más o menos la relación entre bombo y caja se mantiene igual. Vamos a abrir toda la batería, en este caso. Vamos a bajarle un poco porque es mucha la compresión. Pensé que la batería ya se compacta bastante. Ahora vamos a pasar al mix boost, vamos a chequear qué es lo que está llegando de toda esa mezcla que levantamos, cómo está siendo procesada en el mix boost. Fíjense que la reducción de ganancia que tengo ahí es muy buena. Muy poca, pero está controlando también toda la mezcla. Vamos a ver la ecualización. En este caso, como les dije, el Poltec a mí me gusta el carácter que le brinda y algo por lo que yo aplico la ecualización en esta etapa es porque por lo general siempre las mezclas van a necesitar un poco de brillo, un poco de presencia, a lo mejor un poco de grave. En este caso no creo que tanto grave, pero sí presencia. Eso va a hacer que abra un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Es que yo lo hago de una vez en el mix boost, algo sutil, los procesamientos en el mix boost no pueden ser algo exagerado, pero ya voy ganando ese color en toda la mezcla, de manera que ya luego después en cada canal por separado no tengo que exagerar los brillos porque se me puede descontrolar todo. Entonces, no voy a dejar para después algo que quizá puedo conseguir ahora mismo con un solo proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí pueden escuchar el cambio que le está dando. Suena mucho mejor. No sé, el Poltec tiene algo que me gusta mucho como suena. Vamos con el Tate Machine, vamos a ver si lo usamos o no. ¡Gracias! Ven que en cada setting responde diferente, en los graves, en el ataque, en los medios. Y me gusta como suena ahí. Vamos a poner el Oxford. Piense que ahí automáticamente ganamos volumen. Y algo que aquí también les digo, si queremos que nuestras mezclas suenen fuertes, tenemos que mezclar fuerte. Y ya está. No tener miedo a esa luz roja que vamos a llegar y tal, sino simplemente mezclar, que suene bien. En este caso, fíjense, yo no estoy mirando números, no me importa si está en menos tres, en menos lo que sea. Simplemente me gusta como está sonando y ya está. No hay clipping, no hay distorsión. Entonces puedo jugar un poco con la mezcla, puedo jugar con saturación. Fíjense, todo lo que esta saturación le está dando a la mezcla. Ya todo suena más grande de principio. No se trata de un truco que vamos a hacer al final. Sino que es de irlo consiguiendo poco a poco. Vamos a chequear la apertura estéreo un poco. Sino que es de irlo consiguiendo poco a poco. No es que inmediatamente la mezcla abre bastante. Con esto tienen que ser muy cuidadosos con estos plugins que abren el estéreo porque te puede dar mucho problema de fase. Puede dar a veces esa sensación de que entonces el medio se siente vacío y eso no es lo que queremos. Aquí hay que ser sutil. Fíjense que cada uno de los procesos que he ido aplicando son súper delicados cada uno de ellos. Pero a su vez cuando vamos sumando todo eso se va haciendo el sonido general. Vamos a ver si yo apago todos los procesos del Mix Boost. Cómo cambia toda la mezcla. Cómo sería mi punto de partida. Porque incluso aquí no hemos empezado a mezclar como tal o a procesar cada cosa por separado. Estamos todavía en el comienzo. Y fíjense ya cómo cambia mi perspectiva o mi punto de partida para las decisiones que voy a tomar luego. Fíjense sin ningún proceso en el Mix Boost. Obviamente hay más volumen pero no se trata de volumen nada más. Se trata de apertura, de presencia, de muchas otras cosas que ya estoy agregando en la mezcla. ¡Gracias!